Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado que alejas de mi A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas Como soy un hombre noble yo sufro las penas En el Calle Guate está mi martirio Negra porque me olvidaste si yo no te olvido Negra porque me olvidaste si yo no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las queñas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Que pena tan grande perdí la razón Que pena tan grande perdí la razón Porque allá en el Calle Guate deja el corazón Porque allá en el Calle no te deja el corazón Que pena tan grande perdí la razón No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido MXL457